¿Qué tendencias se resumen en impactar? Impactar ya sea mediante un mensaje directo, bien redactado, contrastado con datos, en impactar mediante el diseño, cada vez es más importante, la memoria no tiene por qué ser un soporte aburrido ni un mamotreto. Impactar también con el soporte, es decir, que el soporte que elijamos sea acorde y adecuado al público al que nos dirigimos y a la filosofía de nuestra propia empresa. Y a impactar un poco con la innovación. Pues si podemos incluir redes sociales en nuestra memoria, fantástico. Si podemos incluir multimedia o hacer incluso una memoria multimedia, fantástico. Si podemos innovar con una imagen, con una creatividad, con un valor añadido que hasta ahora no tenían las memorias o que muchas memorias no tienen. Porque parece que es un documento recopilatorio de que hemos hecho y que tenemos que reportar. Pero yo creo que realmente pueden ser y son cada vez más un escaparate de las empresas, de su actividad, de su capacidad de comunicar y de su valentía a la hora de ser transparentes. Nosotros en los dos últimos años hemos hecho un cambio cultural interno y también en la forma de contar todo lo que hacemos a través de la memoria de sostenibilidad. Venimos de tener un informe anual y un informe medioambiental, cada uno con más de 100 páginas. Y nos dimos cuenta hace dos años que no estábamos alcanzando el objetivo. Y es que la memoria está para que tus grupos de interés lean lo que has hecho, lean cuáles son tus retos y compartamos las preocupaciones que tienen ellos y las preocupaciones que tiene la empresa. Así que hace un par de años nos planteamos el dar un giro a la memoria incluyendo indicadores, datos, mensajes claros, sencillos. Pasar de grandes párrafos y de grandes mensajes que muchas veces eran más filosofía que ir al dato y hacerla en definitiva muchísimo más comprensible para nuestros grupos de interés. Ese ha sido uno de los principales objetivos. Pero es verdad que también teníamos otro y es que mejorar la difusión de la memoria es muy importante porque necesitamos que nos conozcan y necesitamos compartir lo que hacemos. Y ahí también hemos hecho un esfuerzo bastante importante en los dos últimos años, reducir la memoria a 50 páginas, destinarla a grupos de interés seleccionados de forma diferente. Unos por mail, otros por la memoria impresa, otros en un folleto. Ha sido un proceso de mejora donde hemos aprendido, pero no solo hacer una memoria, sino también cómo tenemos que comunicar esa memoria y qué plan tenemos que hacer durante el resto del año, que no se quede en algo muy puntual. ¡Gracias!